Están que buenas volvernos a encontrar hoy otro día más de la semana, hoy día miércoles, hoy estamos miércoles 12 de agosto del año 2020, muy bien, empezamos el día de hoy con una actividad muy bonita, pero no sin antes recordar que debemos lavarnos siempre las manos y mantenernos limpios y alimentarnos muy bien con alimentos saludables, muy bien niños, comiendo frutas, muy bien, que nos hagan que nosotros podamos crecer, ustedes puedan crecer fuertes y sanos y así nos informamos y también quiero darle gracias a Dios por permitirnos poder estar mejor y ustedes estar bien en casita. Vamos a empezar el día de hoy con una actividad muy bonita que vamos a conocer, ayer estuvimos hablando acerca de que recuerda muy bien de los medios de transporte terrestre, ¿cuáles son? Los carros, muy bien, las motos, muy bien, la bicicleta, el camión, las mototaxis, ¿qué más? Los camiones, los hombros, muy bien, ya es como mis niños si han aprendido cuáles son los medios de transporte terrestre que van por el aire, no, muy bien, por la tierra, la pista, pueden ellos transportarse muy bien, muy bien, el día de hoy vamos a conocer otro medio de transporte que es el medio de transporte aéreo, vamos a conocer nuestro medio de transporte, vamos a colocar nuestro cartelito, vamos a colocar nuestro cartelito acá y vamos a conocer el día de hoy nuestro medio de transporte aéreo, muy bien, y cuando hablamos del medio de transporte aéreo, quiere decir que viene aéreo, viene de la palabra aire, ¿no? Y son los medios de transporte que se desplazan a través de, uh, el aire, pueden volar de un lugar a otro, pero ¿por qué? Porque en esos sitios son más lejos, nos trasladan de un lugar a otro o lugares más lejos y vamos a empezar a conocer nuestro medio de transporte aéreo que es el avión, miren, aquí les presento un avión que es un medio de transporte aéreo porque se puede, muy bien, es un medio de transporte aéreo porque vuela, tiene dos alas, dos aletas grandes, dos aletas grandes y puede volar a lo alto, sube y puede volar. ¿Y qué transporta este avión? Muchas personas de un lugar a otro, a diferentes países y también lleva algunas, algunas cosas que puede transportar en el avión. Muy bien, los aviones son más grandes, hay más pequeños, hay de diferentes colores y pueden, son un medio de transporte muy importante porque quizás yo quiera irme a Lima y quiero ir más rápido, no sé, y me voy en un avión y rápido puedo llegar y me quiero ir a otro país, ahí tengo que también irme en un avión, un país muy lejos y tengo que irme en un avión. Muy bien, también hay otro medio de transporte aéreo que es el helicóptero, miren, lo van a conocer. Este es un helicóptero, miren, y tiene sus hélices que giran y esto hace que al girar se eleve el helicóptero. ¿El helicóptero puede llevar a muchas personas? No, el helicóptero nos ayuda a poder, llevan pocas personas, pero también en el helicóptero, a través del helicóptero muchas, muchas, muchas veces se ha podido rescatar a algunas personas que estaban en peligro. La policía utiliza mucho el helicóptero, también los periodistas cuando ocurre un accidente ellos quieren llegar rápido, se van en un helicóptero y pueden ellos desde ahí observar lo que está pasando en otro lugar y nos ayuda también como un, para poder rescatar si hay algunas personas en algún accidente, quizás heridas que no pueden, el helicóptero de repente fue en un abismo y no puede llegar, no puede bajar ningún carro, el helicóptero baja y puede rescatar a esas personas. Muy bien, también hay otro medio de transporte aéreo que es el globo aerostático, algunos no conocemos lo que es un globo aerostático, ¿no? El globo aerostático tiene un motor que se calienta y hace que el globo se eleve, sirve también como un medio de transporte aéreo, pero mayormente lo utilizan como un medio de transporte para poder observar pequeños lugares o como turismo, algunas personas, en algunos lugares se hace turismo con los globos aerostáticos, ¿no? Y es muy importante conocer cuáles son los medios de transporte aéreo, ¿qué se van por la tierra? No, en el aire, se pueden volar a diferentes lugares, pero de forma, en la forma aérea, por el aire. Muy bien, el día de hoy hemos conocido acerca de los medios de transporte aéreo, tenemos el avión, el helicóptero, tenemos también el globo aerostático, también tenemos avionetas, que hay de diferentes modelos y diferentes colores, también los aviones sirven, ¿en un helicóptero pueden llevar muchas personas? No, pocas personas, en cambio en un avión sí pueden ir muchas personas. Muy bien, el día de hoy hemos conocido acerca de los medios de transporte aéreo, ya saben niños, que los medios de transporte aéreo son los que van en el aire, los que pueden volar, como las aves que vuelan a lo alto, tienen dos alas grandes, así son los helicópteros que tienen dos aletas grandes que se pueden elevar a lo alto. Muy bien, hasta mañana niños, que Dios lo bendiga, cuídense mucho, bye.